¿Cuánto esperas ganar en tu momento top, así, como comunicadora de publicidad? No sé, yo esperaría ganar más de 20.000 soles. ¿Más de 20.000 dices? Sí, o sea, más, espero. 5.000 para arriba. ¿5.000 para arriba? Sí. Espero 4.000. 4.000 por lo menos, ¿y en qué paso te imaginas? La experiencia creo, ¿eh? 15.000. ¿Crees que se puede llegar como psicólogo? Si, ¿me esfuerzo? Sí. Sí me han dicho que los relacionistas públicos son los que más ganan de la rama. Supongo que 5.000 tal vez. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar acá. El día de hoy estamos en la Universidad San Martín, en la Facultad de Comunicaciones y Psicología. Vamos a preguntar a los estudiantes cuánto esperan ganar en su momento top. Así que vamos a ver que nos responden. ¿Tú cuánto esperas ganar como comunicadora? 5.000 para arriba. ¿5.000 para arriba? Sí. Ok, ¿y en qué paso te imaginas más o menos? Conductora o productora de televisión. ¿Crees que puedes llegar a eso por lo menos ahí en...? Sí. ¿Sí se puede? Sí se puede, sí se puede. Me pregunto a ustedes como comunicadora. ¿Cuánto esperas ganar en tu momento top? 3.500. ¿3.500? ¿Crees que eso es como un mínimo para poder vivir bien o...? Sí, para mí sí. Ok, ¿y en qué paso te imaginas? No lo sé, trabajó en una agencia de publicidad. Espero 4.000. 4.000 por lo menos. ¿Y en qué paso te imaginas? La experiencia, creo, ¿verdad? O sea, vale más la experiencia para que te paguen un buen salario. ¿Y en qué paso te imaginas más o menos? Como peruja de deportiva, ¿no? Conducción. Conducción, tal vez un canal deportivo. Sí. ¿En televisión o redes? En televisión, obvio. Comunicadora en publicidad. ¿Tú cuánto esperas ganar en tu momento top? Siendo mi pick, mi pick, así, aquí dentro de Perú, unos 4.000 y creo que estoy diciendo mucho, tal vez. ¿4.000 dices? Creo. Ok, ¿en qué puesta te imaginas o cómo te imaginas obtenerlos? Me imagino aparte de lo que es la parte creativa, de repente la parte de hacer los copies o los diseños y este tipo de cosas. Tú como psicóloga, ¿tú cuánto esperas ganar en tu momento top de tu carrera, ya después de la universidad? Ser psicóloga en Estados Unidos, porque tengo una meta así clara. ¿Dólares? Exacto, dólares. Y porque tengo demasiada meta clara. Ok, ¿aprox cuánto crees que tu ingreso mensal podría ser en tu momento top ya para estar tranquila? A sus 2.000 dólares. ¿2.000 dólares? Sí. Ok, está bien. ¿Crees que se puede llegar a eso como psicóloga? Sí, claro. ¿Qué tipo de psicóloga? Es esto, más que todo estaba basándome la de clínica. ¿Tú como psicóloga, cuánto esperas ganar en tu momento top de tu carrera? Mira, la verdad que tengo un presupuesto bien miserable ya, porque digamos que no está muy válido acá esto de la salud mental. Así que yo diría mínimo, mínimo, ya con fe, 3.000 soles. ¿3.000 dices? Sí, pero ya en mis inicios, como que empezando a despegar. O sea, dices un mínimo, pero en tu momento top. Y por ahí como que empezando a... Ah, top. Mínimo 3.000, pero top un poco más, tu mejor momento de la carrera. Pucha, top podría ser hasta 15.000. ¿Y es que se puede llegar como psicóloga? Sí, mi esfuerzo sí. Ok, ¿en qué puesto más o menos o cómo te imaginas lograrlo? Podría ser en organizacional, clínica, si tienes bastantes pacientes. Eso me han dicho, ¿me traes pacientes en la clínica? Sí, 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 sí. Clínica organizacional mayormente, sí. ¿Tú cuánto piensas ganar como psicóloga? Para vivir aunque sea recientemente arriba de los 3.000, ya que es la vida en Lima así es cara. Ok, por lo menos se arregla los 3.000, dices. Yo espero ser productora en algún momento. Ok. ¿2.000 soles? ¿2.000 soles nomás dices? ¿En tu momento top, top, top? No, pero no sé cuánto sería lo normal. No sé mucho el tema de sueldo todavía. Pero sí me han dicho que los relacionistas públicas son los que más ganan de la rama. Supongo que 5.000, tal vez. ¿Unos 5.000 más o menos? Acá en Perú, dices. Sí. Ok, ¿y en qué puesto te imaginas? Bueno, yo voy más por el lado de lo que es estratégico. Más por el lado de estratégico, planes, en una empresa, sí. En una empresa privada. ¿Cuánto esperas ganar en tu momento top, así, como comunicadora de publicidad? Ah, no, un montón de plata, ¿no? O sea, quisiera... En verdad no me enfoco tanto en estar en una empresa. Quisiera yo tener mi propia agencia digital. Ok. Que hace en lo que estoy trabajando. Ok. Y creo que eso me va a dar mucho más que estar en realidad en una empresa. No es a lo que aspiro, la verdad. Ok, ¿y cuántos prox crees que debes ganar al mensaje? Como en tu top, ya, en tu top. Pero que sea posible, creo. Que tú crees que sea posible, que tú puedas hacerlo. No sé, es que tengo muchas expectativas. Haciendo solo comunicaciones, no sé, yo esperaría ganar más de 20.000 soles. Más de 20.000, dices. Sí, o sea, más, espero. Ok, pero el... Pero no sé si sea como que concretamente de algo como, no sé, mi agencia o algo que pueda tener externo. O sea, no lo sé. Más negocios, dices tú. Sí, obvio. O sea, no a punto de tener una sola cosa como para estancarme ahí, no. Creo que... Ok. ¿Y si es que si empresas de 20.000 al mes, además de tu agencia de publicidad, trabajar con otras cosas, tú crees que hay más negocios de por sí? ¿Es necesario para obligarse un montón? Sí, porque es que en comunicaciones puedes hacer tantas cosas que en verdad creo que es viable eso. Es que realmente la gente cree que los comunicadores no pueden ganar mucho, pero como tú lo dices, si tienes super agencia, si tienes más negocios... No, yo creo que no olvídate. Yo tengo amigos que sus papás son dueños de agencias y tienen un montón de plata. Claro. Olvídate. O sea, eso depende mucho de ti y de cómo inviertas en tu crecimiento personal. Es lo que yo creo. ¿Tú cuánto esperas ganar como psicóloga clínica en tu momento top de tu carrera, tu mejor momento? Lo real, o sea, lo chévere sería ganar como, no sé, 7.000 soles, 8.000 soles. ¿Es lo que tú esperas ganar? Creo que tomando una clínica, ¿no? ¿Tu propia clínica, dices? Sí, mi propia clínica, consultorios y poder tener como que colegas y poder hasta formar una empresa, ¿no? Algo así. Ok. Entonces tú dices más que todo empezar como un emprendimiento, dices, es el secreto, digamos, para lograr eso. Sí, podría ser. ¿Cuánto piensan ganar en su momento top como psicólogos? ¿5.000? ¿Unos 5.000 soles? ¿Crees que se puede llegar como psicólogo? Sí. Ok, ¿y tú? Yo creo que depende, ¿no? De tu experiencia más que nada y, después, puedes trabajar en un hospital si te vas a la área clínica, pero también puedes tener tu consultorio. Entonces, en el hospital puedes ganar como 5.000, 6.000, depende, ¿no? Y aparte en tu voluntario de forma independiente, otra cantidad de eso. Ah, a la par de hacer los dos. Claro. Sí, porque yo he conocido personas que hacen eso y... Ok, tú dices que, o sea, en suma de 10.000 para arriba, dices, entonces. Claro. ¿Crees que es posible acá en Perú ganar eso? ¿Sí? O sea, es un poco complicado, pero no imposible. Pero posible. O sea, no meto tu opción. Claro. Creería que sí, en lo más que puedo llegar es de 10.000 a un poco más porque quisiera trabajar en empresa y tener mi consultorio. ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Pasa que a mí el chico sabía que a mí no me gustaba, entonces seguía teniendo... ¿Te permitió salir? Sí, pero seguía ahí de insistiendo, entonces en una, me acuerdo que trató de besarme. Entonces, a mí no me gusta el contacto físico. Y lo que yo hice fue meterle un puñete. ¿Un puñete le metiste? Porque a mí no me gusta, y más él sabía que a mí no me gustaba. ¿Pero te llegó a besarte? ¿Te llegó a... Ay, mira. Pero era necesario un puñete de una cachetada, puedo decirlo también. No, es que él ya sabía que yo no sentía nada. No, claro, está mal, está pésimo que te den todo eso. También era muy, este, decirlo así, doble cara, porque yo sabía que él hablaba de mí, porque yo no le hacía caso. Y en realidad, a mí me padeció muy hipocita de su parte, entonces lo único que fue mi reacción en ese momento. Claro. ¿Cuál ha sido la peor cita de tu vida? Que esté demasiado en celular. Ya, que no te presto atención. ¿Y tú le dices? ¿Le dices, oye, presta atención? O sea, yo era como que... Hazme caso. Oye, ¿qué fue? Claro, exacto. Yo miro y digo... No, no reacciona. No miras, no lo olvidas. No reacciona y digo, ok, y me voy. Ah, ¿te puedes ir? Sí, me puedo ir normal. ¿Pero le dices el motivo? ¿Sabes qué? No, no, le digo, o sea, es que cuídate y me voy. De verdad. Íbamos a ir al parque de las aguas, había mucha cola, al final no fuimos, me hizo caminar por centro de Lima, me cansé. Hasta el centro, ¿no? Porque es tan lejos. Y luego me dijo, no, vamos al cine de un amigo que hace en su casa. ¿Al cine de una...? Encima, llegamos, estábamos viendo la película y cuando la enganché me dijo, no, vamos afuera con mis amigos. Y la cita creo que se convirtió en estar con sus amigos y ella lo hablaba con sus amigos. Y yo estaba así como que... Y luego se pusieron a lanzar y yo, ya me quiero ir. O sea, todo mal. Todo mal con eso. Era una cita romántica, empezó, me parece que la sábado iba a hacer las luces, todo bonito. Y terminaron con unos amigos, así. No sé qué pasó, la verdad. ¿Y tú qué hiciste al final de eso? Cuando ya los viste, ya que estaban, que no, trajimos. O sea, la verdad no sabía con qué intención hacer la cita, pero quería asumir que, o sea, no sé, ¿no? Algo fin o menos. Y luego dije, no. Claro, se supone que se gustan, quieren intentar a ver qué pasa, ¿no? No, no sé, era un chico que había visto una vez y me invitó a salir y dije, ya, pues, ¿no? Pero después de esa salida dije, no, patas. Que no sean tacaños, no sean tacaños. Ok, sí. Este, si ven que la otra persona no tiene, puedes apoyar y si los dos tienen, también estar ahí, ¿no? Ah, por los dos lados dices, ¿no? Sí. Que no sean tacaños. O sea, no sean tacaños por los dos lados. Ok, está bien. Ok, ¿y tú? Nunca acepten 50-50. Acá, acá están contrarios, acá la... Ok, ¿a qué te refieres con 50-50 exactamente? Por ejemplo, el hombre cuando sale dice, ah, yo pongo la mitad y tú la mitad. O tú paga tu parte y yo me parta. Entonces... O sea, pero independientemente a quién invitado porque de repente... Claro, me han invitado. Si nadie quiere salir, obvio, quiero salir. Ah, ¿te refieres a cómo te invitan? Que pongas a dónde se refieres. Claro, o sea, estamos en la mesa y cuando vamos a pagar dicen 50-50. Y yo, no, porque tú me estás invitando. Claro, si te han invitado lo correcto es eso. Pero, ¿qué opinas que tu amiga dice que tal vez no, tampoco hay que ser tacaños? De que no hay que ser tacaños. No, claro, claro. Cada mujer debe tener su dinero, ¿no? Pero yo tengo mi dinero, pero yo quiero que me den a mí. Yo me compro que esto... Sobre todo como ser invitado, ¿no? Más que nada. Más que nada. Más que nada.